Preacher, ocho semanas antes Ay, qué lindo auto Ay, tienen plata Ay, tienen plata Ay, los soldados creímos tienen plata Oh, shh, un auto, un auto Oh, dos graphics Ya, ya, ya ¿Dónde va? Holy shit No, el psiquete no va a ser No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Oh, salió Qué ríos Qué va Tengo un perdón inmediatamente por mi manera de conducir Que el conducir me lo pude a perder No, 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 no Salgan del camino Salgan del camino Todo el comédico, el volante No, 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 no Holy shit No Oh, oh Oh, oh Ando, 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 ando... Tengo a la Hila, a la Hila va a la ballena No puedo volver, no puedo volver Oh, target close Oh, no, 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 no puedo volver Uh, target close Oh, no, 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 no Ah, los 7-10 Oh, y f... No tengo que recoger el camino para poder grabar No, 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 no ¿Me robé ahí? ¿Es posible que no haya robado a nadie? No, ¿cómo me robé a nadie? ¡Ah! Con discusión ¡Ay, a ti! Con discusión Con discusión, target declarado ¡Holy fuck! ¿Cómo no me piquetea nadie, loco? Contra el tráfico, ¡vamos! ¡Salga, salga, salga! ¡Salga caballero, caballero, salga! ¡Salga del camino, salga del camino! ¡Sale, sale, sale! ¡Salga, sale, sale! ¡Uff! ¡Joder! ¡Vamos a la Jaime! ¡No! 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 y ahora si logré pasar el sabor que quería ¿qué onda? se huyó se huyó, se huyó se huyó, no puede ser con lo que me haya costado pasar la parte esa ¿y se huyó? y después de tanto video y muchas cosas raras voy a pasar el fin de cerrarse constitución, constitución no, en serio ¿cómo de este men? no, parece que van a la izquierda si sé, mi hermano, si sé hay que ver esos mapas y medio gps que hasta les indica dónde está el oro nada más Un saludo, sistema evolución... pero... come on no, no voy no voy, que paso es que se quede así no esta secuencia ha tenido V tras otro no voy 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 constitución salen del camino no hey tí distorsionarme tu no entiendes mi sentimiento fuck 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 quiet no 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 Por favor Ay, barba, qué gracia Me parece que ya había ido antes pero no lo había dado Comeride, take the bridge, launch up, they're coming to you Keep going, they're gonna have to cross to your side You're all not dead, keep it up Preacher, you'll get your asses, ram them as soon as you can Get him Oh yeah, fuck you, your family, your sons, your ancestors, your descendants, and curse you, curse you, llamas a la Jaira y todo eso que tiene Oh? eso toma toma